Hola, soy Laura Rueda y estas son las noticias más importantes de este martes 22 de mayo de 2018 en Vanguardia.com David Carvajal Guerrero, un joven de 29 años, quien se subió a un árbol desde el pasado domingo en la Escuela Normal Superior, terminó su protesta. El activista firmó un acuerdo con la Alcaldía de Bucaramanga para proteger las pocas especies que sobrevivieron a la tala de más de 90 árboles. En una audiencia realizada este martes, la Fiscalía le imputó cargos a Germán Trujillo Manrique, contratista del PAE en Santander, por cuatro delitos en hechos ocurridos en 2016 en un contrato con la Gobernación del Departamento. Un grupo de ambientalistas plantea la posibilidad de utilizar abejas para medir la contaminación en el Magdalena Medio, en Santander. El proceso consiste en hacer un análisis de cromatografía líquida al polen que traen las abejas y la miel que producen. Conozca cómo funcionaría este proyecto. El asesinato de Adaníez Steven Quintero, cuyo cuerpo fallado el pasado 14 de mayo en el barrio San Francisco de Bucaramanga, es materia de investigación por parte de la Fiscalía y la SIJIN debido a inconsistencias en el testimonio entregado en el caso. Gracias a las expediciones Santander Bio, los ecosistemas del Carmen de Chucurí en Santander, a 178 kilómetros de Bucaramanga, comenzarán a revelarse ante el mundo con una riqueza que sorprende a especialistas y a públicos no expertos. Recuerde que puede ampliar la información de estas y otras noticias en nuestro portal www.vanguardia.com y en nuestras redes sociales.